Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Las plantas, cuando generan oxígeno, tienen estos tres elementos que ayudan a generar mucho más. El oxígeno principal también tienen el carbono y, por último, tienen el hidrógeno. Esto, al ser combinado en una reacción que se llega a balancear, esto genera más oxígeno, que es el que las plantas nos pueden brindar. No solo nos ayudan a nosotros con el mismo tema del oxígeno, sino que también pueden ayudar a las mismas plantas a generar su propio alimento, que viene siendo lo que generan. Pero, ¿qué planta es la que produce más del dióxido de carbono, que en sí viene siendo también parte del oxígeno que vamos a respirar? Las plantas que más generan mundialmente no son los árboles, como todos piensan que es lo que más genera, no tales árboles porque no va a haber oxígeno. Esto apenas forma poquita parte del porcentaje del oxígeno que hay. Sin embargo, también ese poco es parte importante. La planta que más genera son las algas. Las algas son consumidas mundialmente por todos los peces que consumen de este tipo de plantas. Algunos que también son carnívoros pueden llegar a tener algas en su dieta. ¿Por qué? Porque son necesarias debido a lo mismo que contienen para no solo generar el oxígeno, sino que esto que lo genera es saludable. Es por eso que nosotros comemos plantas, porque necesitamos lo que ellas contienen para que ellas generen su alimento, para nosotros en vez de ellas consumir el alimento que ya tienen dentro de ellas. Es como arrebatarlo, pero eso suena muy violento. Siguiendo con otras plantas que lo pueden generar, es prácticamente toda. Pero no todas las plantas comen de esto. Aunque todas pueden llegar a utilizarlo para su mecanismo y sus funciones, hay plantas que generan su alimento de otra forma. Tenemos a las plantas carnívoras, que son otro ejemplo, que pueden descomponer por medio de jugos que estas contienen a cualquier cosa que se puedan comer y que tenga algo para brindar, tales como moscas, ratas, anfibios, entre otros. Siguiendo con la fotosíntesis, esto puede llegar a ser peligroso. No sé si alguien les haya contado ya el consejo de no dormir en frente de una planta, ya que la planta está, sí, produciendo oxígeno, pero para generarlo necesita oxígeno. Agarra una célula y con lo que se combina, suelta dos. Pero esto es un proceso un poco lento. Aunque llegue a duplicar o generar incluso más células de oxígeno, como es muy lento, te va a estar robando oxígeno toda la noche. Esto no puede llegar a ser peligroso o sí. Si son, digamos que una casa con muchas plantas y en la habitación también hay muchas plantas. Una persona que vive ahí no tiene muy bien el sistema respiratorio y le cuesta respirar. Si vive en frente de demasiadas plantas y duerme en frente de ellas, las plantas le van a robar casi todo el oxígeno que hay ahí. Si la persona estuviera saludable, quizás solo se amanecería debilitado. Pero como tiene problemas respiratorios, esto puede ir desde enfermedades graves hasta la misma muerte. Es por eso que la fotosíntesis es buena, porque la consumimos todos los días, pero también es mala porque puede afectar en las mismas enfermedades que pueden afectar al corazón, al sistema respiratorio, entre otros. Los seres autótrofos, los cuales son las plantas, generan su propio alimento. Esto hay que reconocerlo. Nosotros no lo somos, somos heterótrofos. ¿Qué somos los que consumen lo que ellos producen? Es como la misma cadena alimenticia que nosotros tenemos que seguir. Ellas producen y así nosotros o cualquier otro animal, si es que los metemos al tema, puede ir y arrebatar un poco de lo que consumió para su propio bien. En conclusión, hay que tener cuidado con absolutamente todo. También con las plantas, no hay que deshacernos de ellas por las enfermedades, pero tampoco hay que tenerlas todas en un mismo sitio, ya vimos el por qué. Así que todo con medida, todo en exceso es malo, pero todo en escasez también. Entonces, nos vemos en la próxima. Acción con valor.